Estaba en bajista y va a quedarse en casa, yeah Pero la amiga la son sacas Hoy cobro y sobran las pacas Tiene a los nenas y a las nenas del bloque Bien loco Y hoy se fue en el costel Y yo quedé desde hace tiempo La sigo por su contenido La tiene 500 La mira y me mira Sus ojos están persiguiéndome Lo presento Si conecto Con ella me quedo y me pierdo, yeah Lo presento Si conecto Con ella me quedo y me pierdo, yeah No sé cuánto tengo que esperar Pero se va a romper el reloj Yo miro mejor y las demás Como don Omar, dile que fui yo Que bailando fue que nos conocimos Que mojaste el panty, no te sudor Que está caliente como PR Por el alcohol y la media sola Está con su gemela que no la controla Cuando están juntas Son peligrosas Bien trampas La baby en nota Quiere conmigo Se le nota Lo presento Si conecto Con ella me quedo Y me pierdo Es que en verdad yo no sé lo que quiero Es que en verdad yo no sé lo que quiero Todo me acuerda a ti You the fucking best Baby Easy Tú eres la queen You like it free Pricey Freaky Me chula de solo un whisky Quiero saber si ahora estás más feliz Si alguien te da algo que no te di Pues I gotta relax my baby Pero sin ti I lost my way Y extraño tu face Quiero estar contigo everyday Como Karol y Faye Ok, ok Está conmigo en mi mente Ay, ay, ay Todavía te siento aunque mente Si, aunque mente Cuéntame Yo vine a verte Te te vi lejito de aquí Pues ahí yo no Mi odi me no sé De la otra semana Entendendo Vení que lo cuenta Si preguntan por mí Vejo que lo cuenta Si preguntan por mí De lo que lo cuenta Cuando habla de mí Que lo que lo cuenta Cuando habla de mí Ay, 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 ay Ay, ay 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 Esta noche otra vez la veo Aguantarme las ganas no puedo, eh No sé cómo voy a pasar Pero sé cómo va a terminar Es que todavía no puedo explicar Lo rica, mami, que tú estás En un rato otra vez la veo Aguantarme las ganas no puedo, eh No sé cómo voy a pasar Pero sé cómo va a terminar Es que todavía no puedo explicar Lo rica, mami, que tú estás Ya estoy afuera La baby todo se me acelera Mi lambo pero con tu cartera Algo mágico va a pasar cuando estamos tú y yo Esto es una movie, me siento en LA Hoy llegamos después de las seis Yo te deseo y no te voy a dar break Por ti yo rompo la ley, yeah Hasta esa hora Tú te puso tu herida, yeah Yo te muero por ganarte, baby Porque tú me resistes Si tú me deseas, ma, se te nota en tu mirada, yeah No quieres que me vaya, baby En un rato otra vez la veo Aguantarme las ganas no puedo, eh No sé cómo voy a pasar Pero sé cómo va a terminar Lo que todavía no puedo explicar Lo rica, mami, que tú estás Mami, chula No me resistes Si tú me deseas, ma, se te nota en tu mirada, yeah No quieres que me vaya, baby Pero un rato otra vez la veo Aguantarme las ganas no puedo, eh No sé cómo voy a pasar Pero sé cómo va a terminar No sé cómo voy a pasar Lo rica, mami, que tú estás Joder Yo 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 Yo